Hola amigos, bienvenidos a MiquelTube El día de hoy vamos a jugar a Helly Stickman Amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡nos vayáis! ¡Vamos allá! Vale, ya estamos jugando y tenemos que elegir, vale Ahora nos toca hacer la misión de robar un diamante Un diamante que cuesta 112 millones O sea, madre mía, Helly Stickman ya sé por qué quiere robarlo Vale, podemos entrar de forma caótica, que nos escuchen desde la otra punta del mundo O silenciosa, silenciosa, ¿no? Más bien Quiere llegar arriba, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un pico, una pistola de rayos, un liquificador Que te hace como un líquido, ¿no? Creo yo Gasco antigravedad, botas de supersalto y un teletransporte A ver, creo yo que el teletransporte ya nos ha fallado unas cuantas veces Posiblemente ahora nos salve Posiblemente, no sé Posiblemente no, falle otra vez Está en el espacio ¿No? ¡Oh! ¡Ha funcionado! Hay un agente, hay que tener cuidado A ver, un centavo Falcon Punch Esto es referencia a Super Smash Bros Una píldora invisible O tranquilizante A ver, esto no le puede servir La píldora, sí Falcon Punch No sé por qué Pero vamos a hacerlo Bueno, mira Falcon Punch Falcon Punch Ya ha fallado No he echado fuego Y ha fallado Voy a intentar Vale, primer fail Tranquilizante Pistola de dardos tranquilizante Píldora invisible O el penis Yo voy a ir Tranquilizante, ¿no? Ha levantado las manos Venga, no ya Hay que tener mala suerte Para disparar Fallar Y luego que vayan por los conductos Y como estaba ahí apoyado Por donde sale el aire De los conductos de ventilación Le ha dado el dardo Hay que tener mala suerte Para que le pase eso Yo creo que en este juego Lo más absurdo Creo que es lo que más funciona Un centavo Oh, mira Un centavo ¿Qué podemos hacer? ¿Drog? ¿Qué es? ¿Pedir ayuda? ¿Un gancho? ¿O una pistola? ¿Un rifle algo? ¿Rifle, no? Armas genígenas Ah, vale De portales El diamante pesa tanto que No Pesa tanto que Ha chocado con el metal Y han cayó en el bucle infinito Vale Esto El drop Ah Saltar Yo creía que era Que podía ayudar A ver el drop Ha cayó mal Se ha torcido un pie Bueno El gancho Lo último, ¿no? Mal Un láser Un martillo Un martillo Le ha dado un golpecito Ha roto Y ya está Nadie se ha dado cuenta Vale Vamos a mirar Ahí está el cuadro De huevo esponja Una katana Vale Podemos usar Una tabla Un cañón O un queso Una tabla Ah Mira Usa la tabla Y justo cae ahí Al lado de la sanidad Uy Un agente Vale Podemos ¿Qué es esto? Le rompes el cuello El diamante Saltar Y correr O el rifle El rifle Espera Venga ya Ha fallado Todas las balas Esto Ha intentado Pesarle la cabeza O algo Y se ha caído Para detrás A ver Creo yo Que el diamante Pesara mucho Y no se podrá mover O algo Claro Eso es como un win Que eso pesa Oh Ya hemos ganado Perfecto Y ahí se ve que Que se ha gastado Ha vendido el diamante Y ha conseguido un montón de dinero Mira Comiendo pollico Uno de los tres finales Vale Vamos a volver Al principio A ver Antigravedad Botas de salto Uy Casi Se ha vuelto loca Se está saltando por dos lados Oh mira Ha fallado Vale Y esto ¿Qué es? A ver Ah Vale Lo usas Y al usarlo Te conviertes en agua Y puedes traspasar paredes Pero creo que no va No funcionará A ver Claro Se convierte en un charco Ahí y ya está Vale Pues no funciona Vale El rayo este Ah Se hace pequeñito Oh Claro Se encuentra con un gusano Y el gusano es enorme Parece un dinosaurio Se ha listado el gusano La ha eliminado el gusano Casco antigravedad O el pico Minecraft No Un creeper Y salen cuadranitos Ahí de la explosión Vale Aquí ya tenemos Dos guardias de seguridad Hay que tener cuidado Eh Vale Están hablando Oh Tenemos tiempo Pero bueno Tenemos tiempo De sobra ¿Qué podemos usar? Una bomba Un avión O una pistola A ver Creo yo que la pistola Será de verdad Y no tendrá balas El avión es de verdad Y la bomba Le habrán quitado Todo lo de dentro Así que Esto Le ha lanzado el avión Ese se ha chocado Vale Aquí tenemos que elegir Vale Mientras se duerme Tenemos que elegir ¿No? Sí Vale perfecto No se ha dado cuenta Vale ya está Y el gusano A ver que ¿Qué tenemos? Un alien Que esto es referencia A A metroid ¿No? Sí Esto es Una palanca Super Mario Y Pokémon Vale Yo voy a usar La palanca ¿Por qué no? Venga ¿Qué hará con la palanca? ¿Qué es de esa referencia A otro juego? Aquí hay un montón De referencias Vale Pues el alien El champiñón O la pokéball Molaría ver Cómo ganas con una pokéball Y te pasas el gimnasio O algo Y ganas el diamante Que es la medalla El gimnasio A ver Oh Timmy Joe Igual de a Timmy Joe Usa Timmy Pues yo no sé Se ha bugueado Se ha roto Se ha roto Ese pokémon es hackeado Y feo La golf ball Ya sabemos que no es La palanca tampoco El alien O el champiñón El champiñón ¿No? El champiñón Y claro Pero ahora es que sí Wow Es gigante ahora Yo no sabía que el Super Mario Por comer solo un champiñón Y ya te hacía ese enorme Y tenían un huevo de dinosaurio Y es verdad Era un terrorástico Vale Se ha llevado el diamante Wow La han disparado con un cañón Esto es un caos ahora Vale Es una central Este es el jefe Le está diciendo Que está pasando algo En el museo Que vale Vale Y está diciendo Que tomamos la decisión De que podemos hacer Oh Y sobre la mano Ahora No tenemos Vale Mira aquí tenemos un radar Esto Un satélite Esto puede ser Si es Es división Es dividir esto Vale Y esto es una bomba nuclear Yo voy a elegir Esto no ¿Por qué no? Perfecto A ver Calculadora 1337 Dividido entre cero ¿Eh? Explotas el mundo Creas agujeros negros Madre mía A ver Es que Dará cero No hace falta que lo hagas Si no quieres un agujero negro En tu casa Vale Bomba nuclear Creo yo que es esto La ruedecita O El satélite Era chulo ver No sé Una bomba nuclear Pa Demorado Corre Bomba nuclear Cero Guau Ha explotado Ya está Guau Destrozado Todo Venga Voy a darle A la rueda ¿Qué pasa? ¿Qué? Un robot gigante Han creado algo Un robot gigante Con motosierra Y tenía antes Y tenía antes Un martillo Guau Y ahí está el diamante Y la salida De emergencia ¿Qué haces? Elige, elige Rápido Ah, vale Pero ya está Yo creía que tenía que elegir Y se va corriendo Guau Y tiene metralleta Y todo El robot ese Atira una bomba Corre Sálvate Tiene láser Y de todo Eso no es un robot Eso es un Transformer Mega Gigante Oh ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Guau 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 Plan épico Pone Creo yo que con la explosión Habrá saltado algo Y ha saltado el diamante Y la cree Guau Perfecto De los tres priminarias Que hayamos hecho Dos Y Ruidoso Guau Una moto Guau Es una moto, ¿no? Sí No, es un patín eléctrico Como un patín de gasolina No, bien Eh, ¿qué podemos? Emestir No he hecho nada No he hecho nada Y ya está Vale, vamos a ver Rápido ¿Qué teníamos? Patada Salto Oh Este es medio Toma Aquí están dinos Vale, aquí Medieval Vale Vale Ahora está avisando Que ha entrado en la sala de medieval ¿Qué hacemos? Lanza, escudo Voy a hacer gampas Como los caballeros No Se le ha ido la lanza para abajo Y ha saltado Creo yo que la bola se derra en la cabeza Vale, escudo ¿Le protege de las balas? Sí, le protege de las balas Hay una vega en vestida y ya está A ver, ¿qué hacemos? ¿Caja o esto? Cambio mismo Cambio 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 Corre 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 por tu vida Corre ¿Ha escapado? Mira, estrellitas aquí Ha logrado una foto Eh, un nadado Estamos haciendo una movida De la policía Eh, roca o... Roca ¿No? Una roca Pero, ¿qué te va a hacer? Le va a pinchar una... Ah, no Lo va a lanzar La lanza le ha dado a... Al compañero Y saca ¡Uy! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oh, eh... Le he dado esto mismo Y lo otro creo que era una bomba estiqui de esas No sé Vale, no puede pasar Buah Ha tenido que frenar Me hubiese molado con ese exacto Arrancar Hablar con ese O el diamante Que le vas a dar el diamante Ah, no Le tiene por detrás Creía que le iba a dar el diamante o algo ¿Qué ha pasado? Sacayo ¿Y qué es el diamante? ¡Uy! Introducción con el scooter Mira tú por dónde Ha ganado Toma, hemos hecho los tres finales Oh, yeah Tres finales de... 28 face Bueno, pues ya está Hemos hecho los tres finales Uno con el scooter El segundo ha sido El primero ha sido el del diamante El que ha tirado el diamante y le ha dado El segundo El que nos hemos tirado para atrás Y nos hemos salvado Y el tercero El del robot gigante Todo bien Ha estado bien Bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy De Henry Stigman De robar el diamante El siguiente episodio Es infiltrarse en una avioneta Bueno, en una avioneta En un megavion Bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis de darle a like Al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Dejar un montón de likes Si queréis que me filtre En el nuevo avión Adiós 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 Adiós